Buenas tardes amigos oyentes, nos encontramos ya en línea telefónica con la abogada Cintia Viteri, candidata a la presidencia de la república por el Partido Social Cristiano, lista número 6. Abogada, bienvenida a Radio Podocarpus, Radio Integración, la escuchamos desde acá de la provincia de San Machín, Chipe. Hemos visto con mucha pena lo que ha sucedido en la ciudad de Loja, usted no ha podido llegar a la ciudad de Loja a estar presente con los lojanos el día de hoy. ¿Cuáles fueron los motivos que no pudo usted estar con los lojanos en la ciudad castellana? Bueno, primero un gran abrazo a todos los que nos están escuchando a través de tu radio y a través de las radios que se enlacen. La razón, discúlpenme el cansancio porque venía de una caminata también acá, la razón, la persecución que este gobierno ha emprendido cuando se ve perdido en las próximas elecciones del 19 de febrino. Lamentablemente, el colegio donde deberíamos haber aterrizado, no en el colegio, en las canchas, previa conversación, previa autorización, al final, y así lo expresa en un video que está en redes, recibió la prohibición por parte del gobierno de permitir, como ya habíamos llegado al acuerdo anterior, que nosotros aterrizáramos ahí. No pudimos llegar en esta ocasión a Loja, pero no habrá fuerza, al menos de este gobierno, ni poder de este gobierno, que logre que el 19 de febrero pierda porque va a perder en las próximas elecciones electorales. Y eso es así, y esa persecución se da, y cada vez mayor, porque parecen lobos, lobos hambrientos, cuando se dan cuenta de que es conmigo, señor presidente, con quien usted se va a enfrentar en las próximas elecciones, el 19 de febrero. Es conmigo, con Sin Chariteri, sí, con una mujer, sí, que le va a ganar las elecciones el 19 de febrero. Estamos ya en la segunda vuelta. El día de hoy, a través de todos los medios de comunicación, se han conocido las últimas encuestas antes del proceso electoral. Estoy en la segunda vuelta, estamos en la segunda vuelta por el cambio positivo, y eso no lo va a negar ninguna, ni va a impedirlo ninguna fuerza de este gobierno a través de las trampas que están cometiendo. Tienen terror de que les haga devolver todo lo que han robado en este país, pero no les voy a permitir que disfruten de todo lo que se le llevaron a la gente, sobre todo a la gente pobre de mi país. El que robó, le robó la oportunidad de que los niños se alimenten debidamente y no sufran de desnutrición crónica. Le robó la oportunidad de operarse y de salvar la vida a muchos niños y ancianos en este país. Le robó la oportunidad de poder crecer con seguridad a la gente que menos tiene en este país. A ellos le han robado. Por eso es su desesperación de impedir y no es la primera vez. Ya nos han venido haciendo esto en algunas ocasiones, sobre todo ahora, último, muy seguida. Pero no importa. a todos los hombres y mujeres de mi país, a todos los hombres y mujeres de toda la provincia de Loja y también de todo el oyente a donde llega esta radio. Faltan pocos días. Pase lo que pase, haga lo que haga este gobierno. Vamos a ir a un cambio positivo, un cambio de bueno, un cambio de verdad. Vamos a lograr, aunque este gobierno le pese, hacer las viviendas sin entrada a 20 años plazo y con una cuota muy bajísima de 150 dólares a 170 dólares. Vamos a lograr también, porque esa es la persecución que emprendieron ya hace tres días, adicionalmente con los medios de comunicación del Estado que sufre este gobierno porque yo no le voy a cobrar la luz a la gente pobre de mi país. No se la voy a cobrar. Y por más que me persigan, por más que hagan videos montados, por más que quieran combatirme con mentiras, no lo lograrán. Un millón de familias en mi país, de familias pobres en la ciudad y en el campo, que consuman entre 110 y 130 kilovatios hora a mes, no pagarán la luz de sus viviendas. No les cobraré la luz. La tarifa será cero. Eso es lo que tiene enloquecido este gobierno, que le vende la energía más barata a Colombia y aquí a la gente pobre, sobre todo a los pobres, que esa plata la pueden destinar para alimentar a mis niños, a sus hijos, para que puedan crecer fuertes, para que puedan estar acordes con las oportunidades que se les presentan. Se las quitan a través de una planilla. Mientras ellos tienen dos aviones, este presidente, dos aviones para un surel, mis niños en el campo van filo a filo en la carretera, corriendo todo tipo de peligros. Por eso, Patricio, yo volveré a las escuelitas del campo. Volveré a poner escuelitas en las comunas, en los recintos, en las parroquias rurales para que nuestros niños vayan sanos, confiados, seguros, felices a su escuela y no solamente ser el desayuno. Como yo le voy a vender sus aviones, presidente, y también voy a vender los edificios de lujo que usted ha construido y toda cosa que no redunda en beneficio de la gente, todo ese dinero ahora se volcará a sus verdaderos dueños, a los jóvenes de mi país, a los jóvenes de Loja, a los jóvenes de Zamora, les digo que pongan muchísima atención. Yo en mayo suspendo los juicios, suspendo el examen del CENESID, elimino el examen del CENESID para que ustedes puedan estudiar libremente lo que quieran en las universidades y donde no esté una universidad cerca, vamos a poner una universidad cerca. el derecho que tienen nuestros jóvenes de educarse y además de escoger otras profesiones que muchas veces no están dentro de las cátedras que le dan dentro de la universidad, eso significa libertad, así es que yo eliminaré el examen del CENESID y voy a convertir cada uno de esos edificios en donde este gobierno ha gastado la plata que le pertenece a la gente, o el edificio del UNASUR, como el edificio o las instalaciones de Montecristi, las voy a convertir en laboratorios de emprendimiento para que cada joven pueda tener la oportunidad de emprender en sus sueños y el avance que va a tener en estos centros, por ejemplo, con asesoría de abogados, con asesoría económica, con capital para que puedan despegar y emprender. eso es lo que le duele a este gobierno, sufre porque nuestros niños a partir de mayo van a ir sanos a la escuela y cercanos porque eso es una de las cosas que mayormente ha golpeado a la gente del campo y también hablando de la agricultura, escúchenme a los pequeños ganaderos, ese discrimen, ese atropello que cometen contra ustedes cuando quieren vender o su res o su chanchito porque no tienen el arete encima se los quitan, eso va a acabar, va a acabar, nunca más persecución para el que menos tiene y a los que producen pilapia que les cobran por centímetro cúbico el agua que toman o de los ríos o que viene del cielo también voy a terminar con eso, ellos tienen derecho a progresar, tienen derecho a vivir, de su trabajo, no le están pidiendo caridad a nadie, es este el gobierno que ha vivido a costa de nosotros, somos nosotros los que nos hemos dedicado a trabajar para que otros vivan prácticamente a vaca con nuestro dinero, en viajecitos, en comitivas, en lujos, ¿quién le ha dicho a ellos que pueden vivir de esta manera a costillas de la gente? Igual a los agricultores, basta de perseguir al pequeño agricultor con el facturero, los tienen ahoricados, los tienen en plena pobreza e incertidumbre, en mayo como presidenta de esta nación, yo suspendo los juicios coactivos del pequeño y mediano agricultor y además condono su deuda y en los casos de que la deuda sea superior a 5 mil dólares, ellos se les condena, se los condonará además los intereses y gastos y esta deuda de 5 mil a 20 mil pasará para 20 años con un interés acorde a la inflación, pero los que deban hasta 5 mil dólares no les cobraré absolutamente nada y todos ellos volverán a ser sujetos de crédito, yo los necesito fuerte a agricultores de mi país, necesito fuerte a los ganaderos de mi país, necesito fuerte a los pescadores artesanales de mi país, porque son ellos los que van a levantar esta nación, porque ya se lo llevaron todo, porque nos han robado todo, lo único que no nos pudieron robar es nuestra tierra y nuestras ganas de salir adelante, las injusticias se acabaron, señor presidente Correa, ríndase, porque yo le gano las elecciones el 19 de febrero, se las gano, y aquí mi pueblo va a recobrar todo lo que ustedes robaron, todo lo que en su gobierno los funcionarios que participan y siguen participando en algunos casos en su gobierno, le han robado a la gente de mi país, y adicionalmente a esto, Patricio, dime. En la ciudad de Loja la gente, una multitud, la estaba esperando, estaba esperando que a mí la río suyo. ¿Usted volverá a la ciudad de Loja a visitar a lojanos? Por supuesto que iré a la ciudad de Loja, por supuesto que estaré ahí, estaré ahí, estamos reprogramando, estamos viendo para qué fecha, a través de qué, en qué vuelo puedo llegar a la ciudad de Loja para estar con cada uno de ustedes. Y les digo que no se rindan, no descansen, no se sienten esperar, falta poquísimo, poquísimo tiempo para poder llegar a las urnas. Yo sé que les estoy pidiendo algo muy duro, yo sé que ese día puede llover, puede hacer sol, pueden recibir empujones, puede ser que no coman, pero no se rindan, vayan a votar, salgan de donde estén, no les permitan a este gobierno seguir como lobos con hambre, atrás de todas las personas, jubilados, maestros, obreros, agricultores, ganaderos, ya nos quitaron demasiado, y muchos nos han robado también demasiado, pero eso solamente está en la decisión de cada uno de nosotros, no se rindan, no dejen pasar ni perder un solo voto, hablen con su vecino, toquen todas las puertas, lleven a sus familiares, pero el 19 de febrero vamos a cambiar para bien la historia de este país, será un cambio positivo, un cambio del bueno, y esta nación por primera vez elegirá a una mujer como presidenta de Ecuador. Estamos en la recta final, abogada Cintia Viteri, un mensaje para el país y la provincia de Zamora, Chinchipres. Que les pido una sola cosa, una sola cosa durante mis, durante los cuatro años de gobierno como mandataria de esta nación, quien habla, Cintia Viteri, les pide solamente que caminen junto a mí todos esos cuatro años, mientras sea presidenta de esta nación, cuando les devuelva a los agricultores el derecho a ser sujetos de crédito y le condone las deudas, caminen conmigo, cuando les devuelva a los maestros la cesantía y además les dé nombramiento y mejore sus ingresos, caminen conmigo, cuando a los jubilados les devuelve el 40% y reciban algo más que paracetamol o cápsulas vacías, sino la medicina adecuada y los enfermos, la operación y el tratamiento adecuado, no después de tres meses ni seis meses, sino enseguida, caminen conmigo, cuando nuestros niños reciban en sus escuelas del campo que voy a volver a poner, no solo su desayuno, sino también su almuerzo, igual que en todas las escuelas fiscales, caminen conmigo, cuando elimine el examen del CELICID para que nuestros jóvenes entren a la universidad, caminen conmigo, cuando recuperen el empleo que les arrebataron, no importa la edad que tenga, lo van a recuperar, caminen conmigo, y cuando derogue, elimine esa tabla del consumo de drogas, caminen conmigo, una madre jamás abandona a su familia, jamás, y este país es mi hogar, y cada uno de ustedes, mi familia, viva el Ecuador, y viva por siempre el Ecuador. Abogada, Cinta Viteri, para Radio Podcast por la integración, usted está ahí en la recta final. Sí, por eso les digo a cada uno de los hombres y mujeres que me escuchan, tanto en el oriente como también en la ciudad de Loja, no se olviden el 19 de febrero, un solo día, un día para el cambio positivo, a rayar todos, 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 muchísimas gracias. Muchas gracias, abogada Cinta Viteri, desde la provincia de Zamora, Chinchipe, saludamos con usted allá, esperamos de que tenga toda la facilidad para que pueda llegar a la ciudad de Loja, gracias abogada. Un abrazo para ti, para todo lo que nos escucharon.